Ahora sí, salida pálida y está Gideal Contreras corriendo por la calle. Uy, se ha caído la letra de Trinidad y Tobago. Más posibilidades de Gideal Contreras para meterse en semifinal. Está corriendo bien Gideal Contreras. Vamos a ver si aguanta Gideal Contreras. Se va a meter cuarto Gideal Contreras. Atención a la marca. 13-29 el tiempo del ganador de Shane Bradway de Barbados. Corriendo por la calle exterior por la 9. 1.3 de viento en contra. Vamos a esperar el crono. Bradway 13-28. Ha ido en la segunda valla a Mikel Thomas. El letra de Trinidad y Tobago. Omar MacLeod ha sido segundo con 13-43. Ya no hay récord de España. Wen Jun-Chi el chino ha sido tercero. Y Gideal Contreras cuarto. Gideal Contreras se mete en semifinales. Cuarta posición para Gideal Contreras. Que va a correr en la siguiente ronda. La verdad es que había mucha diferencia entre los cuatro primeros y el resto de atletas. Sí, porque el que ha caído ha sido Michael Thomas, un atleta que estaba destinado seguramente para estar en la final con 13-17 de este año. Ha batido el récord nacional. Ha corrido muy bien Gideal. Hay que pensar que 13-48 con 1,3 de viento en contra y por la mañana, pues es un muy buen registro, es muy buena actuación por parte de Gideal Contreras. Bueno, pues.